Alumnos del Tecnológico de Monterrey, Ibero, Colegio América e integrantes de Moreleando tomaron espacios diseñados para los automóviles en el centro de Torreón para conmemorar el Porking Day o Parqueando. Son cerca de 15 los espacios que se convirtieron en lugares de convivencia en el perímetro que comprende desde la calle Falcón hasta la Valdez Carrillo y del paseo Morelos hasta la avenida Hidalgo. El Porking Day o Paga Usando es un evento anual que nació en el 2005 en San Francisco, California. La idea central es que entre el ajetreo de la ciudad, peatones, los estudiantes e integrantes de colectivos o bien propios ciudadanos colaboren para transformar por un día un espacio de estacionamiento con parquímetro en algo más amigable con el medio ambiente y la movilidad.